¿O Dios pertenece? Toma, te la regalo porque a mí... No, no, no. No me hace falta. No, no, no. Yo te la odio. No, no, no. Ya estás, no, hasta el plátano, ¿verdad? Esto ya te entra hasta... Ya, ¿me entiendes por qué voy? Era mi padre el escenario. ¿Y tu padre si te viese ahora musulmán? Bueno, jamás me mataría, pero... Si entendiera y supiera la realidad de la vida... Estaría agradecido de que haya encontrado el camino de Dios. Hostia, macho. ¿Eh? ¿Qué hacer aquí con Rajoy? ¿He visto el cambio? Ya te he dicho que yo era de la extrema derecha, ¿eh? Hombre, pero Rajoy no es de la extrema derecha. ¿Y tú qué sabes? No llevabas barba ni nada, ¿eh? Antes no. ¿Y esto dónde era? ¿Dónde era? Esto era cuando vino aquí a Melilla. ¿A un meeting? Sí. ¿Y fuiste al meeting? Siempre me invitaban. No me creyó, era el brazo ejecutor. Estaba en la droga, estaba en la heroína, en la cacaína. Pero el bazuco me lo comía. Yo estaba desde la 8 de la mañana 24 horas con el bazuco. ¿Qué es bazuco? Bazuco, pues coca, metido en un deso con agua. Eran unas personas muy malas. Muy malas, muy malas, muy malas. Aquí cuando me tenían que tomar como el Cuscus Clan de Melilla. Mira. Cuscus Clan de Melilla, que han llamado la guerra son de esta. ¿Y veis contra los moros? Sí, sí, sí. Lucha armada fuera moros. ¿Qué? Anda, macho, que tú también aquí, con la bandera española, el torso descubierto y las chancletas. Vaya imagen, tío. Y viviendo aquí. Aquí, siempre. Lo he dado de ellos. Y sabían que yo era el enemigo número uno de ellos. ¿Y un día te caes del caballo? No, no me caigo del caballo. Que Dios me dijo, ya está bien. Vente y adórame y serás mejor. Arrepiéntete y así estoy arrepintiéndome de todo el daño que he hecho. Bueno, tú necesitas años de arrepentimiento. Sí, pero Dios te perdona. Este macho, me alegro de haberte conocido ahora, ¿eh? Porque te conozco en otra época y me partes la cara. ¿Qué vas a hacer con esto? Pues tirarlo, quemarlo, tirarlo. Llévalo allí a la estatua de Franco. Sí, pues... No, porque no quiero ser tampoco. No me vean que soy violento, no me vean... Tampoco no quiero provocar ahora a los antiguos compañeros. Yo voy a ir ahora a la estatua de Franco. Antes de irme de Merilla quiero despedirme. ¿Por qué? Porque como lo van a quitar... No creo que lo quiten, no creo... No creo que lo quiten, porque aquí está en una ciudad facha. Merilla, el que no es primo, es hijo, el que no es tío, el que no es militar, ¿entiendes? Bueno, Farid, que no me interesa yo que te desvíes del camino, ¿eh? Sí, y a vosotros que Dios guíe por el camino recto, ¿vale? Venga. Venga. Y las gentes de Merilla viven bien. ¿Les parecerá acertada la propuesta del follonero? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se vive bien en Merilla? Muy bien, demasiado bien. Esto es para chiflarse. ¿Es el escándalo? Y no tiene las prisas de Barcelona ni de Madrid, ¿verdad? Hay de todo aquí, ¿eh? Está en la frontera, está en el campo de golf, está con musulmanes. Estoy buscando la estatua de Franco, ¿sabéis dónde está? Sí, de marido a la vieja. Pero está bastante lejos. Ahora voy a ir tirando. Tiene que ir de marcha, de marcha, dos, dos. Buenas. ¿Cómo va eso? Por estos barrios. ¡Más ganado! ¡Eso es lo mejor, eh! ¡Eso es lo mejor! Estoy aquí porque quiero animar a la gente de la península a que se venga a vivir a Merilla. Eso es buena idea. Porque así se van a librar de la subida del IVA, como aquí no hay IVA. Que se vengan, que aquí hay de todo. Hay de todo. Se cobra más. Sí. Los funcionarios cobran más. Sí, se come muy bien aquí, ¿eh? Imagínate. Sí, sí. ¿Qué más quieres? Antes de irme quería ir a decirle adiós a Franco. Es que lo tenemos en el puerto. Ahora voy para allá. No lo vamos a olvidar. Allí está, pendiente a nosotros. Venga. Hasta luego. Venga. Hay que cuidar las curvas, ¿eh? Salud. ¡Hombre! Aquí, el entretenimiento del melillense, que es dar vueltas con el coche. Dar vueltas, tío. Claro, te hemos visto, digo, ¿usted casa aquí en Merilla? Antes de irme quería ir a despedirme de Franco, que me han dicho que hay una estatua ahí. Sí, sí, sí. ¿La estatua de Franco? Pues, saluda a la de mi padre. ¿Sí? Que te cae bien, Franco. Vamos. Sí, es la única por lo que se ve. La única que hay en España. Oye, vete para allá, que me parece que la quieren quitar allá. Claro. ¿Vosotros no queréis que la quiten? No. No, no, yo no. Es una historia de Melilla. Todos los días voy a verlo. Yo no odio a muerte. ¿Sí? Sí. Así, un palo. Están pitando, deben ser franquistas que también van a ver la estatua. ¡Están envidiosos! Voy tirando. ¡Venga! ¡Hasta luego! La estatua de Franco genera polémica. Y salvados, quiere generar más. ¿Cómo? Con nuestro... Plan F en Melilla. España tiene paella, flamenco y un plan. El Plan E. E de empleo, ¿eh? El país ha sido invadido por carteles de obras de todo tipo. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar obras por rocambolescas que sean? Salvados se suma la creación de empleo con nuestro propio plan. El Plan F. F de follonero. Hoy nos hemos desplazado a Melilla para comprobar cuál es la reacción de los melillenses ante la inminente ampliación de la estatua de Franco. No sé si habéis visto ya el cartel del Plan F. ¿Sabéis lo que es el Plan F? ¿El Plan F? Sí. El Plan para el Estímulo y Desarrollo del Empleo. Pues ahora el Plan F se ha destinado en Melilla una dotación presupuestaria de 600.000 euros para ampliar la estatua de Franco. ¿Qué le parece? ¿Para ampliar la estatua de Franco? Sí. No la van a ampliar, se va a quitar lo que quieren hacer, como una forma grande. Que le ponga. A nosotros no nos estorba que a los ciudadanos de Melilla en nada. Que se denote en España de que todavía existe don Francisco Franco Bamonde. Franco siempre ha sido un tío muy formal, ha sido cariñoso y ha sido un buen dictador. Porque este hombre no ha tenido en España así, y hoy España la hace. Había muchos partidos y muchos comunistas. Bueno, había muchos partidos y luego no quedó ni uno. Contra más grande sea, mejor. Porque ese hombre, aparte de que dicen que era un dictador, era un hombre justo. A mí me parece un acto de justicia, es que se la merece más grande y de oro, incluso diamantes. El cuerpo de oro, lo de abajo de plata, vamos, este señor se merece, vamos, lo que no está escrito. No, va a ser bien. Está llegando la tienda, está en tu doña Chapa. Hemos conseguido en la exclusiva un par de bocetos de la estatua. ¿Qué le parece esta? Joder, arriba España, hombre. Yo la pondría, ¿eh? Ahí en medio. Bonita. ¿Y la forma que tiene en el sabido? El Conan, nuestro Conan. Conan español. El Conan español. ¿Hay otro modelo de... Sí. Está este, que le representa como un perador romano. No. ¿Me parece una indecencia que se represente a Franco con el torso de sudo? Sí. ¿Cuál se queda usted? No, ninguna. ¿Qué le parece que en otras partes de España se quiten las estatuas de Franco? Van a pasar mucha fastidia y va a haber mucha crisis. ¿Por eso? Por eso, sí. ¿Qué haría si algún día aparece una grúa que se quiere llevar esa estatua? Defender a la estatua, no agresivamente. Que la guarden directamente en un museo. O que si es para la elección, que lo lleven a la elección, que lo veneren allí. Francisco, Francisco, Paco. Paco, ¿me oyes? Es como te tienes que ver, ¿eh? Con lo que tú has sido. Eres la última estatua de Franco que quedas. Y ni siquiera te pareces. Con ese bastón a mí me recuerdas más al Doctor House. Y con ese gorro, te pareces al Capitán Pescanova. Ay, Paco, ya ni Melilla es lo que era. Ahora muchos son musulmanes. Hasta los legionarios se convierten al Islam. Pero tengo una buena noticia. La Marcha Verde la han convertido en la Mancha Verde. Un campo de golf con vistas a África. Seguro que te gustaría. Tú que fuiste un experto en palos y en tocar las bolas. Bueno, Paco, te dejo. Que me voy con otro Paco. Paco Camps. Ahora es más famoso que tú. Es el del caso Gürtel. ¿Te has enterado? Gürtel no es el nombre de un miembro de la Gestapo, ¿eh? No te hagas ilusiones, Paco. Paco. Paco, Paco de mi Paco. Paco, Paco, pa. 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 Y la próxima semana, el follonero se va a Valencia. Tierra de Rita, de Camps y de regalos. Hola, muy buenas. Venía a ver si estaba Paco Camps o Rita Barberá. Está cerrado. Está cerrado, no, está abierto. Ahí encontrará a un ruso forzudo. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres tú? Ruso. Ruso. Les traigo un regalo a Rita Barberá. Y algunas puertas cerradas. ¿Cómo te llamas? Bogdan. Bogdan. Valentín, Bogdan. Muy bien, Bogdan. Estoy no me alegra porque me es que no jodan. Y también se encuentra un ambiente que arde como una falla. En la tierra valenciana mis amores sin lugar. La blanca barraja, la flor del aranco. Ah, y nuestras infiltradas, dos chicas muy del PP. Que yo soy del PP, no sé si. Y yo soy del PP. Con un objetivo, comprobar si los políticos del PP todavía aceptan regalos. Ah, mira, que le queremos dar un regalito. Regalos no. Hombre, claro que no. Como la queremos nosotras. ¿Los aceptarán? Dale un regalito. Y si los aceptan, ¿qué habrá en su interior? A ver si le gusta. Esto, y más que esto, el salvado. Muy bueno. Toma.